¡Ay, Dios mío! ¡Samba! Durante la primavera que nos empezamos a preocupar con la figura que luciremos en los meses del verano y muchas veces no contamos con el tiempo y tampoco los recursos financieros para hacerlo. Pero, ¿qué tal si les cuento cómo puedes empezar a moverse ahora mismo, desde la comodidad de su casa y sin costo alguno? ¡Pongan atención! Con la tecnología es posible accesar todo tipo de videos con diferentes clases de ejercicios sin salir de su casa. Si a usted le gusta la Zumba, Yoga o Pilares, por ejemplo, y tienes un teléfono inteligente o una computadora, es posible buscar clases de instrucción como las de las páginas de este canal por Internet. Hay todo tipo de actividad física, desde principiantes hasta los más avanzados. Si tienes niños en la casa, juega con ellos, además de ayudarte a quemar entre 100 y 200 calorías a la hora y dependiendo del tiempo de actividad que haces, les va a encantar el tiempo que tomaste con ellos. También puedes utilizar algunas de las actividades diarias que hace en la casa, como subir y bajar las escaleras, quizás con las compras en sus manos o botellas de agua, como las que tengo aquí en mis manos. O trapear el piso mientras bailas al sonido de sus canciones favoritas. Todo esto puede ayudarte a quemar hasta 400 calorías. Vale resaltar que siempre busque comer alimentos bajos en grasa y que antes de empezar un nuevo tipo de actividad física, es importante hablar con su médico. ¡Uff! Entonces, no hay más excusas. Puedes mantener una rutina saludable desde ahora. Así estarás lista para cualquier estación del año. Soy Neisy Cordero, es todo por mi parte y acuérdese, viva con mucha salud. Este segmento fue brought to you by brazookagirl.com, donde la fitness y la fashion se juntan.